Música Música Mis queridos amigos del Youtube ¿Cómo están? Cuéntame, cuéntame Miren, ahorita vamos a estar pescando en este hermoso lugar Miren, que hermoso lugar Antes que se me olvide, quiero saludar a un gran amigo Y un visualizador que siempre Está pendiente de mis videos Un saludo a su gran amigo Wilmer Y un saludo a su querida esposa Karina Que nos visualizan Hasta Silver Spring Maryland Y gracias por su apoyo Mis amigos, algún día Nos vamos a encontrar en uno de estos parques Y si les gusta la pesca Así que Así que Hoy en día Hoy sábado Vamos a tratar de A ver si Hacemos con la pesca Aquí en el En la playa de Sunny Boy Y venimos con todo A estar el puñado ya Ahorita Solo que Viene tres las luces Una comidita Otra cañita Para agarrar Wave Porch Y este Y a la vez Filetearlo Y con eso He tenido mucho éxito yo Así que Espero que Esta noche se haga Mis amigos Este Venimos a todo Venimos con todo Y Esperemos Buenas capturas Así que Los voy a dejar con este video Mis amigos Ya es tarde Ya llegué tarde en este lugar Y gracias a Dios Encontramos un lugar Más o menos ahí Y Ojalá que nos vaya bien Y Crucen los dedos Gracias por estar ahí Siempre pendiente Gracias por Seguirme Mis amigos Gracias por esos likes Gracias por suscribirte Si eres nuevo En este canal Si eres nuevo Y pasas por aquí Te pido por favor Que te suscribas Y me regales Un tremendo like Al video Y ojalá que Sigamos Creciendo Poquito a poquito Mis amigos Ya es noche Casi ya no se ve mucho Así que Se le pasen muy bien Mis amigos Así que Sin más hablar Vámonos 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 Porque Hay que tirar las cañitas Y hacer los preparativos Así que Dios me lo bendiga Cada uno Y nos vemos En la próxima Vámonos Mira con lombrices Si Mira mis amigos Ya cayó el primero Mi cuñado Lo atrapó 22 pulgaditas Con lombrices Y yo ni he terminado Preparar todo Y vos ya los atrayo Y con un ganchito Pequeño Vámon Chulada Allí andan Guau Felicidades Vamos a preparar Nosotros Mis amigos Porque Ajá Sos gallo Venís con todo Vamos a poner La lucecita Está bien Ajá Y solo Pepeño Bueno mis amigos Vamos a presentarles Los aparejos Que vamos a estar usando hoy Como siempre El Ultegra 5500 Y este Aquí Tenemos el Highlow Rig Con un Anzuelo Circular De 6 Y este Una plomada Más o menos Como de De 5 Vamos con todo Y en este lado Aquí Tenemos El El Zaragoza 5000 5000 5000 También No 6000 Perdón Y el mismo aparejo Highlow Rig Y caña De 12 Pies Y aquí Tenemos Un nuevo Juguete Miren Esto es El Shimano Spiro 5000 5000 Y con esta caña De 19 Y línea De 30 Libras Y aquí Vamos a usar El Fish El Breakaway Rig Vamos con todo Mis amigos Este La carnada De hoy Es este Vamos a ver El Wife Bunker Ahí están Miren Ahí están Los bunkers Supuestamente Están frescos Esperemos que Así será Y vamos a Cortar unos pedazos Y vamos a Introducir El anzuelo Y vámonos Ok Ok Vamos a cortar Un bunker Más o menos Así está bien Vamos a empezar A Tirar Con Pedazos Más o menos Así Por el momento A ver Que resultado Nos da Y Y este A ver Yo lo voy a cortar Más o menos Así Para quitarle Un menos Peso Así Con todos Los pavos Así que Vamos a Encarnar Mis amigos Vamos a usar Tres pedazos Ojalá que No se nos peguen Nuestros bagres Babosos Ahorita Ok Vamos a encarnar Más o menos Así Bien Un poquito Profundo Para que No se safen A la igual manera Por aquí Así Vamos a dar Limpio Esto Y en este lado Vamos a encarnar En esta manera Así Espero que Me escuchen Mis amigos Porque Hay demasiado Viento Demasiado Demasiado Así Esto va Más o menos Ahí Trabadito Así Nos limpiamos Nuestra mano Y hacemos Los lances En el nombre De Dios Mis amigos Ya lanzamos Ya lanzamos La primera cañita Vamos a arrojar Un poquito El carrete Porque La verdad Es que no sabemos Que nos puede Topar Ahí Ok Vamos aquí Con el Zaragoza Ok 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 Estamos con todo mis amigos Ok, ahorita toca que esperar más o menos a ver que va a picar mis amigos Vamos a ver que pasa, esperemos que atrapemos uno bonito Vamos a sacrificar un white porch mis amigos Esto está vivito todavía, está fresco Esperemos que Podemos atrapar algo con ella Vamos a repetir la historia del año pasado Ahí está Vamos a tirar con este white porch Esperemos que Podemos atrapar Vamos a usar los Pedazos de white porch amigos Esperemos que Nos de buen resultado Tiene que dar buen resultado Porque esto está Fresco, fresco, fresco Así Así, miren Déjame ir Se va a pasar No, 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 no Si Si No, no, no Si 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 ¡Suscríbete! ok, toca esperar el resultado de los white porch a ver que va a pasar bueno amigos, esperemos que se prenda un bonito rayadito por ahí ahí viene uno mis amigos, no sé, yo creo que es un bagrecito creo que es un bagrecito, no sé está grande yo creo que es arriba está tremendo bagrecito ah 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 tremendo bagrecito mis amigos ah 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 esta grande ah ah Tremendo bagre creo que es yo creo no sé cómo viene pero está bien Tremendo animal a veces es un tremendo bagre creo que es Tremendo gatote ese Agarrame esto aquí Tremendo diablos ese Tremendo bagre mire mire ese se lo llevo se lo va a llevar a usted no si en caso pues nosotros lo llevamos esto es tremendo diablos este diablo si está grandote mire claro solo quiero que me tomes una foto con este gran trofeo este el amigo se lo va a llevar no lo dejes ir loco no lo dejes ir pues otra captura más miren mis amigos que será es un rayado o que es un gatito si otro bagre bueno otro diablo otro 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 gatito este está grande también es enorme bueno por lo menos está picando algo este es otro tremendo bagrecito si grande tremendo gato tremendo diablo Bueno, por lo menos están saliendo que sea magre